Actualmente más de 3 millones de personas poseen teléfonos móviles en Cuba. La mayoría de ellos son smartphones, por lo que un equipo investigativo de la Facultad de Matemática, Física y Computación de la Universidad Central de Las Villas desarrolló una nueva aplicación para sistema operativo Android. Ahora los usuarios podrán acceder al informe central del séptimo congreso del partido desde sus teléfonos inteligentes. Esta aplicación más bien lo que contiene es la multimedia, ya sea el texto, las fotos, videos, referentes a todo lo que ha pasado en el séptimo congreso del partido. Mediante esta sencilla aplicación las directrices del congreso pueden llegar de una forma más asequible a los jóvenes. En la situación actual donde tenemos ya mucha gente que son lo que se dice nativos digitales, que están con el teléfono todo el tiempo y que una parte importante de su vida social por ejemplo se basa en ello, a esa gente va a ser mucho más sencillo llegarles de esta manera. La aplicación séptimo congreso puede descargarse gratuitamente a través del sitio digital android.uclv.edu.cu También puede recibirse a través de la herramienta de Bluetooth o la aplicación Zapia para dispositivos de Android. En Villa Clara, Andy Luis Leal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.